y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos a Navarrauxil 3 la campaña vamos a continuar con este juego que fue aquí donde nos quedamos ok perra de aquí están acá ya los vi no mames todavía me llego y ya me están disparando hijos de la verdad vamos a que ese pendejo fue el que se me atravesó eh cállese puto mames da yolo eh chinga su madre huevo ahora que como estuvo si de brinquito ay que loco oh madre no mames esta arma está super pro wey estoy super pero aquí en verdad me dio está bien loco este pedo eh yolo ya la vi ya la vi tranquilos yo soy pro aquí carnal tan pro que por eso estoy jugando de fácil wey no mira que pedo acá agachadito algo va a pasar lo pretiento vete a la verga me tocó todo el madraso ah no mames que les dije yo no iba a pasar algo cuando hay tanto silencio hasta da miedo correre corré ahí güey no estoy siguiendo no chinga tu madre no se está siguiendo se quiten se quiten se quiten se quiten se quita chinga hijo de la verga si no venganse para acá pero les tapo toda la entrada estoy bien ah pensé que me había muerto wey Estoy mejor que bien, de puta madre Blackburn, Blackburn, ¿estás bien? Salva tu olvido, carnal Uy, qué pedo Saca las chelas, ¿no? Busquemos cómo salir de aquí No, saca las chelas, no hay que salir Saca las chelas, no seas puto Vamos pues ¡Eh! ¡Me regresaron la misma puta arma del principio! ¡Qué chaquetos, güey! ¡No! Esta no la quiero Y la que traía la fama estaba poca madre, güey Está bien culera esa Espera, ¿por qué me abre la pantalla? ¿Quién abre? Yo no quiero abrir Abran ¿Abra o no abro? Abran ¡A la puta! Ah, lo destruyeron ¡Vámonos, vámonos! Pobre cabrón, ni pedo ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¿A dónde, carnal? ¿Para allá? Pongo que allá arriba Ah, qué huevos, va Que el pendejo vaya solo, ¿va? No mames No sé qué hice Pero lo hice ¿Dónde está el puto javelín? Javelín, javelín ¿Qué es un javelín? Ah, qué... Ah, no mames Estaba aquí afuera ¡A la verga! ¿Qué es esto, güey? ¡Gato madre, güey! ¡Tanque destruido! ¡Pu! ¿Y si me subo mejor, por si acaso? ¿Qué es esto, güey? ¡Chenga, gato madre! ¡Oh, ahí hay otro! ¡Ahí te va la verga, pendejo! ¡Oh, un tanque! ¡Oh, destruye tanques esta madre! ¡Oh, el macho o no! ¡Pues! ¡Woohoo! ¡Qué pedo ese güey se va arrastrando esa madre! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puede llevar arrastrando esa madre! ¡Ja, ja! ¡El semáforo! ¡Pero,ero,ero! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja! A ver si puede encontrar una entrada, güey. ¡De fin! Ok. Punto de control. ¡Corre, corre, corre! ¡No le va a... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Le van a alcanzar! ¡Ah, no mames! Entonces, sí funciona así. A ver... ¡Ah, qué loco, eh! ¡Chile, su madre, güey! ¡Pisque! ¡Vete a la verga! ¡Nos vamos a meter en pleno dispareo! ¡Pero, por madre! ¡Vamos, ahí arriba! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Vámonos, cámara, cámara, cámara! ¡Pinche mono pendejo! ¡Woo-hoo! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Para dónde, carnal! ¡Tú sabes! ¡Muy bien! ¡Ah, es la verga! ¡Ay, despejado! ¡No mames, güey! ¡Yo hice todo! ¡Chinga, tu madre, güey! ¡Oh, no mames! ¡Aquí está la chida! ¡Ah, huevo, padrino! ¡Este es... ¡Esta es ahí! ¡Ah, no mames! ¡Esta es la más pro, eh! ¡Este es como de sniper, güey! ¡Ahora es con espacio! ¡Vale, verga, güey! ¡Este espacio es... ¡No hay nadie, padrino! ¡No deja de asegurar la zona! ¡Ah, no, vergueros! ¡No hay nadie! ¿Aquí dice que aquí? ¡Súbeme! ¿Cómo te subo? ¿A ver, con la patita o qué pedo? ¿Vas, vas? ¡Ah, ya! ¡Sí, la brinquito! ¡Dale! ¡No muevo! ¿Vean las luces, las gotas de agua en el... ...en los visores y todo? ¡No, güey! ¡Se ve súper chingón el fuego, eh! ¡Vámonos! ¡Tú! ¿Si lo pongo para correr no sube más rápido? ¡No! ¡Típico! Tengo que cargar, ¿no? Tengo un CD de 149. No tengo muchas balas. A ver si la puedo recorrer con esto. ¡Ay, no mames! ¡Daiolo! ¡No! Yo me quiero ir por las escaleras. No se pueden. ¡No! ¡Entro! ¿Si brinco para allá? ¡No, no llego, güey! ¡No, no llego! ¡Uy, güey! ¡Sentía que me caía! Me rompió toda mi madre. ¿Tienes como el del baño del chino, o no? Ok. ¡A la verga! ¡Me di un puertazo! ¡Con la E! Ok. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, una pasadita por acá! ¡Pasarte otra boca! ¡Abajo de tu boca! ¡Jejeje! ¡Espejado! Es como el baño del chino con el botoncito arriba, eh. ¡Uno más cuchillo, te toca ver! Bueno, vamos, ahí vamos. Miren aquí, dice una maldición. ¡Órale, puto! ¡Puto! ¡Dale! ¡Órale! ¡Saciese la chino! ¡Ahí todavía las razas para aquí, wey! Ok, espérenme, espérenme. ¡Está bien pro esta chingadera, wey! Ya los veo. ¡Mocos! ¡Sí, ya fue a volar, carnal! ¡Han una pinche luz, píter, aquí! ¡Avemos a agachar! ¡Ay, wey! ¡Cofetibri! ¡Oye! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A huevo! ¡Hasta la chingada! ¡Chinga tomará una granada! ¡Para recoger M98! ¡Esto es una sniper! ¡Ay, no mames! ¡Hala! ¿Dónde está que no lo vean? Ah, ¿cómo se le nubla la visión de que entrés acá en el show? Ah, no puedes ver hacia arriba. A la verdad. Todas las piernas a la verga. ¡Órale! ¡Miren esto! ¡Oh, qué fresa, güey! Ah, esta pinche sniper está muy bien pro, la neta, eh. A dormir, mi amor. Disparo y carga, disparo y carga. Si no... ¡Esperame, cabrón! ¿Dónde está? ¿Se van a dar la vuelta? ¿Se van a dar la vuelta? ¿Se van a dar la vuelta? ¡Mira, cabrón! ¡Yo soy pro, cabrón! Tengo que cargarla. Tengo que cargarla. Esos güeyes no matan a nadie, güey. ¡No, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Y se recargan el mueble, eh! ¿Aparte? ¿Se dan cuenta? De nada, putos No mames, me quedan tres balas ¿No hay balas aquí? Ah, ¿saben dónde hay? Aquí hay, aquí hay ¡Woohoo! ¡A la puta! ¡No mames! ¡302! ¡Qué pedo, güey! ¿Para qué andes acá? De loco, güey ¡Mamames! También tengo esta ¿Le hacía falta? A ver, a ver, a ver ¡Oh mames, güey! A ver No mames, está bien Pero a ver ¡Chinga su madre la tele, güey! ¡Ah, está bien verga! No mames, suena bien cabrona Parece una pinche Calibre 50 Esa madre, güey Esto de aquí ¿Nobró? Ahí viene Caballeros Caballeros Buscamos alguna señal de Al-Basir Vamos a revisarlo todo Ustedes ocúpense del sótano Nosotros haremos el resto Roger Blackwood Vamos Montes La puerta ¿Yo? Oh, saca la papeliza, carnal ¡Oh mames! Y todo eso nomás Para comprar tacos ¿No? A huevo Para sacar el yogur O aquí Escopeta, güey ¡Chinga su madre! Casi no tiene balas Vale Hijo de la verga Es que estas veces Se siguen y se siguen Vamos a llevárnoslas A ver qué pedo, ¿no? Se ve chida, ¿eh? No, pues Ah, yo también ¡Chale, güey! Mantente la tensión en la cuerda Sí Poquito en poquito, carnal Uno más Aguanten tantito No me lo van a creer Pero creo que está temblando Aguanten tantito Es que cuando pasan Los camiones pesados Pues se simbran, ¿no? Pero ahorita sí se sintió raro Y no ha pasado ningún camión No sé si está siguiendo O no, güey Es que neto Sigo sintiendo Pero no sé Si sé mis nervios O qué Aguanteme No, ya se quitó Sí, ya se quitó Vamos a continuar Y es que como vivo En un piso alto Se siente de la chingada Aquí arriba Prepara una granada De aturdimiento Ah, pues cámara Me tengo la verga ¡Tacos! ¡Wuay! ¡Aaah! ¡Verguero! ¡Ahí les va la chingada! ¡Hijos de su puta madre! ¡Ay, güey! Casi me matan ¡Baja! Hasta ahí hay un puto ¡Mierda! ¡Mira nada! ¡Ay, no mames! ¡Cómo vuelan pedazos de todo aquí! ¡Ay, güey, 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 güey! Aquí en el muro hay uno ¡Mierda, mierda! ¡Hijo de la verga! ¡Tenme fue! ¡Ya fueron, ya hemos terminado! ¡Ay, güey! ¡Casi le doy a ese pendejo! ¡No, mames! ¡No, tengo balas, padrinos! ¡Pérenme, espérenme! ¿Qué más hay? ¡No, ya no quiero esa, güey! ¡Quiero probar otras! ¡No, blu! Esta escopeta es diferente Pero, pues... ¡Pues no hay de otra! ¡Pues no hay! ¡Ay, no mames! ¡Ese güey! ¡Cubriéndose, güey! ¡Atrás de los billetes! ¡No, don pro, cabrón! ¡Ey, eso qué pedo! ¡No, no está chido! ¿Crees que Albasir estará ahí? ¡No lo sé! ¡Averiguémoslo! ¡Abre la puerta! ¿Qué está haciendo? ¿Me va a abrir acá? ¿Desarrojo? ¡Ah! ¡Lanzo de nada! ¡Ah, ya le hice un hoyo! ¡Se ha detecado! ¡Se ha detecado! ¡Se ha detecido! ¡A la verga! ¡Sus pinches mamadas! ¡Jejeje! ¡Abramos esta puerta! ¡Chau! ¡Sus pinches mamadas! ¡Voy a entrar! ¡Qué pedo! ¡No hay nada! ¡No hay nadie! ¡Mucho varo! ¡Mucho varo! ¡Pero no hay nada más! ¡Es una sala de operaciones! ¡Han intentado destruirla! ¡No, mames! ¡No, mira! Las cosas están Quiero todo embolsado Y etiquetar ¡Ajá! ¡Ah, mierda! Tenemos mapas de París Nueva York Y un horario en el... ¿Qué trae ese cabrón ahí? ¡Seis cero dos! ¿Bomba? Ven aquí ¿Eh? Ah, va Ayudarles ¡Es radiactivo! ¿Crees que es buena idea? No hay elección La Virgen ¿Sabes lo que son? No, no sé lo que son No, no sé lo que son Armas nucleares No, mames No hay espacio para dos más ¿Dónde diablos están las otras dos? No sé ¡Tenéis que ver esto! Neta que no sé, güey A ver, vamos a ver qué pedo Montes ¡Mierda! ¡Ese es Alvazir! ¿Quién es el otro? No lo sé Vamos a... El otro es tu mamá Aseguramos esa bomba Y nos largamos ¿Y qué hay de la información? No, no queda tiempo Coge la bomba y mueve Todo el edificio se va a derrumbar No manches Y todo el dinero abajo Se va a quedar ahí ¡Qué pedido! ¡Rebelde! Hemos asegurado lo que parece Un arma de destrucción masiva Pausa ¡Puede haber más de una! ¡Rebelde 1-3 te pierdo! Has dicho armas de destrucción masiva Repítelo ¡No te escucha bien! ¡Madres! ¡Eso no puede ser bueno! Ok Pues anda Nos queda un poquito de tiempo Vamos a continuar con esta misión A ver qué pedo, ¿no? Ahorita va a cinemática Ahorita la voy a cortar, ¿ok? Entonces para que no se saquen Die onda Vamos a cortarla No quiero Que me hagan strike En el canal Ah, está bien loco el juego Anda, está bien chido La neta Se pone chévere Camaradas Si estás desarmado Intenta quien sabe quemar Adiós, 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 adiós Cinemáticas fuera Vamos a hacer gameplays Si me la quería ponerlas Pero es que ¿saben qué? Que si me da mellito Ese pedo de los strikes en el canal Esta también es cinemática Pero no es más que parte del gameplay ¿No? No mames, va por encima de la línea El güey No se va a manejar Si, no se va a manejar Están hablando en francés ¿O qué pedo? Creo que las cinemáticas Sí nos ayudarían más a entender la historia Pero bueno No puedo Y las quita Esa pendejo Es un idiota Mirenlo, mirenlo Mirenla 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 Mira esa vieja Mira esa vieja Mira esa vieja Oye, desapareció ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La gente desaparece ¿Se dan cuenta? Sonido de la guerra De la zona Dima 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 ¡Blockirador! A todos los strikes Salomon ¿No puede activar Los criatólicos Los criatólicos Bueno, porque no se puede activar Los criatólicos ¿Se dan un minuto en el camino? No se puede activar Y no se puede activar Un juego sin bugs no es un juego. Aguantan tantito, Wendat. Aguantanme tantito. Yo creo que me están hablando. Waco. ¡Vamos más rápido! 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 Podrán ver si me los puedo flanquear desde acá. Que empiece la balacera, perra. ¡Ay, wey! ¡Lodonverga! Siempre se me atrae. Que empiece la fiesta bien. ¡Oh! ¿Vieron esos disparos rojos? ¡Hala verga con los carros aquí! ¡Hala verga! ¡Van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Típico. Sí, qué casualidad, ¿no? Que al carro le dispararon diez mil veces. Y justamente cuando me quedaba uno de vida, cabrón, explota. Pura pinche casualidad. Típicas mamadas. Pero bueno. Otra vez, bueno. Verga. Dale, puto. Vamos. Ya, wey. ¡Qué volteas! No mames. Mejor mueve el culo, pinche estúpido. Quítate. Pinche estorbo. ¿Qué traigo de arma en secundaria, eh? Ay, ese está más pro, wey. Pinches pisatas, ¿cómo se escuchan, wey? No mames. ¡Míralo! ¡Hijo de la verga! ¿Cómo me cago que la inteligencia artificial de los huevos sea tan estúpida, wey? ¡Síguete atravesando! No, no hay ningún pedo. Por aquí hay un cojo que siempre me está disparando. Está bien, pero esta arma venga. Está bien pinche, pero... Pero qué armas armas hay, wey? Ellos son las únicas que traen. M... Neta güey, quítate, pinche estorba güey. ¡A pum! Ya. Listo. ¿Qué es esto? Es competir mismo. Ya lo vi. Esperen, esperen. Ahora sí, güey. Ahora que se esperen, voy a ver si hay más balas o armas. Ahí estaba, muy bien. Vámonos. ¡Pua! ¡A huevo! ¡I am pro! ¡Para que están ahí! Acá 49, 980. Ahí está, güey. Siguen siendo las pinchecinas armas, güey. ¡Qué hueva! No me van a hacerle a esa madre, ¿cómo se llamaba? ¡Ahí está, abrón! ¡Vámonos! ¡A huevo, caro! ¡Ay, güey! ¿Dónde me están dando? Ya te vi YOLO CHUACO Uy wey Ay no mames Mirenlo 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 Pinche carro Cómo han caído sus putas luces No hay nada 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 Pinches changos wey Son en re hardcore estos wey Oyyy no mames Cómo cómo tuvo eso a ver Luego esta Bueno si YOLO Pinche hermano Burota estúpida y asquerosa Qué pedo con esto wey No mames de mini torreta esta chingada ya Cien balas wey Ay qué loco esta este pedo eh A ver Plota No Vámonos Sámenes Rápido, 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 rápido Pon la E, pon la E La radio activo el pedo Uy Uy Orale wey Qué es esto Orale Ya vieron esta arma Qué loco wey Ah escopeta wey Ah escopeta A ver Espérame Si me voy a llevar A ver la escopeta Y capeta Aquí está la escopeta Tan kai kung Tan kai kung le hace a la mamá De este juego eh Que traen más balas Está bien chida wey Y esta pinche arma toda extraña wey Tiri 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 ¿Qué pasa? Ay wey Quítate, quítate Muere, muere La E, la E Ahí está, toma Toma ¿Y por qué no me ayudan los otros culeros de menos que esté yo aquí? Echen paja Jeje Uy pobre cabrón Ok, se va a poner hardcore se me hace Pero banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les esté gustando el juego En el próximo episodio pues ya le continuaremos ¿Ok? Nos vemos en la próxima Bye bye